Internacional Italia. La obra de la Iglesia celebra en Roma su año jubilar. La obra de la Iglesia celebra su año jubilar durante todo el 2023, un tiempo en el que se concederá indulgencia plenaria a los fieles que visiten cualquier lugar sagrado confiado a la institución. Así lo explicó a Ciprensa el sacerdote español, el padre Alfredo Fernández, que lleva 45 años viviendo en Roma al servicio de la llamada obra de la Iglesia, una institución de derecho pontificio fundada por la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia. Con un decreto de la Penitenciaría Apostólica del 19 de diciembre de 2022, el Papa Francisco, en el 25 aniversario de la aprobación pontificia de la obra de la Iglesia, concedió la indulgencia plenaria a quienes visiten cualquier lugar sagrado de la obra de la Iglesia. Por lo tanto, las casas de apostolado de la obra de la Iglesia, parroquias o lugares de misión en todo el mundo se convierten en destinos donde obtener la indulgencia plenaria, explicó. El padre Alfredo señaló además que los miembros de la obra de la Iglesia viven con espíritu jubilar e impulsados por la caridad este don de la Santa Madre Iglesia, para que el Señor les conceda profundizar en su carisma de vivir profundamente el misterio de la Iglesia. ¡Gracias!